¿Alguno de ustedes había enterado bien cómo va a funcionar el nuevo sistema este de batalla de fortalezas, caramuzas y rectorios? Yo no estoy muy claro todavía, me parece. Algo han dicho, pero es muy pronto todavía. Yo estuve leyendo y tal, pero no lo expresan con claridad absoluta. Si lo he entendido bien, tú empiezas con una fortaleza de nivel 1 y la opción de ir haciendo edificios. Los edificios se consiguen desbloquear con un tipo de moneda que se consigue ganando este tipo de cosas. Y ahora activo solo estarán los raids, o no sé cómo lo van a llamar. Son como batalladas un poco así de encuentro. Entonces son los equipos de 15 contra 15 y depende de cómo vaya la batalla se consiguen más o menos puntos. Entonces cada edificio, por lo que tengo entendido, puede tener hasta 20 personas asociadas a él. Entonces cada jugador asociado, o sea, cuando tú consigues puntos, esa moneda nueva va a ese edificio. No es que tengas un pool para todo el clan que vaya allí y puedas construir lo que te da ganas. Sino que cada edificio tiene asociado a los jugadores y va creciendo en función de lo que los jugadores van reportando ahí. Y más adelante, bueno, los edificios por lo visto te dan, cuando los activas, te dan cosas especiales. Pues más experiencia, etc. durante unas horas, o sea, cosas así. Pues me imagino que la idea es ir haciendo partidas así con la gente quedando para hacerlas y aprovechar, ponerse todo el clan de acuerdo para decir, hostia, mañana de tal hora a tal hora, todos como locos para conseguir, bueno, para... Tantos puntos para mejorar el edificio tal y hacer... Sí, va a mejorar el edificio y también decirles, activamos el portos de experiencia a tal hora, todos atentos para aprovechar esas horas, o ir así. Más adelante sí que quieren activar más cosas, que son las batallas de ataque y de defensa. Buenas. 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 Buenas tardes. Por lo menos no pone nada de oro, en principio, o sea que no tiene mucho que ver con las clan wars. No, claro, por eso lo digo que es una cosa aparte que habrá que ver cómo se aloja en cada clan, porque igual hay gente que prefiere, pues hostia, nos ponemos de acuerdo, le damos caña a esto para conseguir bonus cada noche de cuatro horitas y desarrollar ramas. Y otra gente dirá, no, no, yo paso, yo voy ya por las clan wars típicas, entrar al mapa y si puedo pillar oro, pues pillar oro. Depende del clan, supongo, también. Si el clan está acostumbrado normalmente a jugar a clan wars y a estar en el mapa y tal y cual, imagino que seguirá en el tema clan wars. Que puede que prueben un poco y tal, pero por ejemplo, un clan como el mío, que en principio clan wars y eso no está jugando la de tier 6 y tal, pero la de tier 10, no tenemos jugadores suficientes con tier 10 y activos y tal, pues imagino que le darán caña más a eso. Además puede ser y tier y tal. Yo supongo que serán muchos clanes, o sea, si son clanes que no pueden aspirar a tier 10 y demás, por el momento, pues sí. Habrá gente que lo tendrá como secundario y habrá clanes que, claro, gente pues quizá aquí, Monster puede ser un reflejo, ¿no? Gente a lo mejor tiene 20.000 o más partidas, casi todas las ramas que quieren ya desarrolladas, pues quizá esos bonus como que se las trae un poco... No sé, ya veremos. También tiene que funcionar, ¿eh? Que siendo Wargaming ya veremos. Ya, ya te digo. Igual lo ponen en un parche y al siguiente dicen que lo quitan. Buenas noches. ¿Pero eso es para 9.1? Buenas. 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 Hola. Buenas. No, Alejandro, creo que decían que como mínimo va a la 9.2. Vale, 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 vale. Es que claro... A ti no cae que eres feo. Vale, vale, nada, pues me voy. Ya las lesiones de estrategia las dan tú también. Voy a... Espera, chicos, voy a quitar los oídos al TS. Puedo hacer publicidad, ¿sabes? Lo que quieras. ¿Habéis visto, chicos, el torneo 1x1 que he organizado? No, tío. ¿Afirmativo? Bueno, pues... Aquí lo tenéis por si os quería apuntar, ¿vale? Véis como va, es de tiro 8, ¿vale? Empezaría el sábado que viene, para los que les interese. Muchas gracias. Vale, ya estamos todos. Hola. Voy a... Buenas, Morty. Buenas. Yo como solo de medios tengo el T-44 y me dijisteis que no valía para nada. Sí, pues es el tanque medio de tiro 8, por excelencia. Sí, sí, pues os reísteis todo. Espera, no es tan malo. ¿De cuál tanque? El T-44. A mí me parece un tancazo. A mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho. No, yo también, yo también. Lo tengo ya para coger con cuatro habilidades y a mí me encanta. A mí me encanta. Yo tengo el T-54 ahora. A mí el 44 y el 43. El 43, a lo mejor, un poquillo menos, pero el 44, me encantó. El 43 es por finito. Para mí me gustó. Estoy de acuerdo que es un poco más flojo, pero... A usted no le hagáis caso con el 43 porque tiene una especie de trauma muy raro. Me saqué todo lo que había que sacar en ese tanque, pero malo con ganas. A mí a un amigo le pasó lo mismo, que estaba amargado del tanque porque todas las partidas le prendían. Os quería preguntar una cosa sobre las estadísticas. Las estadísticas, ¿qué se hacen? Cuando se togen las estadísticas, por ejemplo, porque estoy viéndolo, ¿no? Lo del POS, el WIN 8. Ese total de estadísticas que siempre nos sale, ¿es el total de todos los vehículos que hemos desarrollado? Sí, claro. Y si lo tienes configurado así, que es lo normal, sí. ¿Hay quien lo puede configurar por el vehículo que está utilizando? Vale, vale. Esto yo, por ejemplo, bueno, como lo comenté en la primera lección cuando nos presentemos, yo he tenido siempre la manía, aunque pueda tener muchísimas partidas, soy malo en todo. Entonces, tanque que veía que me fundía de un solo disparo, digo, va, digo, este me mola. Lo apuntaba e iba por él. De hecho, tengo desarrollado 117 tanques. Ninguno soy bueno. Entonces, es por eso que las estadísticas, por eso, ahora cuando habéis mencionado el tema, digo, me parece que debe de ser por eso, ¿verdad? Sí, en principio, normalmente está configurado lo del XUM, normalmente siempre pone el total de batallas que llevas, el rating de victorias y el WN-8 ahora. Lo único, hay gente que incluso ponía también todos esos datos, pero para el tanque que está utilizando él o los aliados y los enemigos. Lo único, bueno, eso para mí era mucha información. Ah, vale, vale. Muy buenas. 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 ¿Qué vamos hoy de medios? Sí, vamos de medios. Me ha faltado invitar a movidos. Espera. Vamos. ¿Cesarios Moore? ¿Quién es? Aquí está la entrada. ¿Quién? En la entrada hay un saurio. Es un amigo de... ¿Qué juega con esta gente por ahí? No, no te preocupes. ¿Estáis todos invitados, chicos? ¿Alguien me falta invitación? TX, BL, LU. ¿De medios tiros 8, Saro? Sí. ¿No puedo ponerme la B-60? O sea, el B-60. El T-23 de 3. Es que el único medio tiros 8 que tengo como medio como tal, ninguno. Porque el 416 no tiene full torreta. El T-69, pfff. Pues yo como no ponga un pesado, para hacer experimento, como voy a avanzarlo, porque yo ve que tengo el máximo 6. Jack Navaja igual, solo tiene el máximo 6 de medio. Bueno, voy a poner el 6 y no... Yo tengo tier 9, pero también lo tengo todo. Pues si que le he empezado algo. Yo poned el medio que tengáis y ya está. Pero bueno... ¿Dijeron no te vale esa, Brun? Uff, bueno, mejor sería poner un medio, para... Vale, vale. No tenéis ninguno, aunque sea de tier bajo o de tier alto, sí. Pues Daxi, tengo... El tipo siguiente. Pongo... Oye, yo me voy a poner el T-23, que es el único que tengo. Yo voy a probarlo. Me lo han dado y no lo he probado. Ah, coño, yo tengo ese, el Premium. Qué tontito. No me ha llegado esa... Padrán. ¿Qué indicación? ¿Nombre? Shushaker. A ver, a ver... Ambale. User was moved to your channel. Buena, user. Cuando sí. Ya. La poner. Ah. Bueno, a ver, que termino ya de cenar. Que prácticamente ya estoy cenando. Buen provecho. Aprovechen. Buen provecho. ¿Estáis todos listos? Falta ahí uno abajo, ¿no? ¿Abajo? A ver. TJ. Espérate. Valian, tú no estás aquí, ¿no? El Sartor. Sartor. Sartor me ha dicho que no venía. Está aquí abajo diciendo que le invite. ¿Ah, sí? Pidiéndose por... Chiker, que no pueda hablar, dice. Coño, es que como no quita los sonidos del TS, pues yo no escucho nada. No oigo el clean, clean. Oiga, pues tu mensaje se lo había dicho a Durden, que no podía venir. ¿Y ahora? Y Valian también está diciendo que está. Sí. Sí, yo estoy aquí y lo que pasa es que he muteado. ¿Me ha venido barba? ¿Me admitís como alumno o...? Para clase de medios, por supuesto que te admitís como alumno. A ti y a Mobius. Y a mí también. ¿Me dice que es Mobius, tío? Mobius, tío, es la de barba, pero no sé si... Hombre, pues ya está. Y yo también es la de barba, soy tío. Sí, que es más, cualquiera es la de barba. Impresante, un Indian. Estoy cambiando el servidor. Vale. Ah, voy a estar un momento, hasta que un rato voy a cenar. Mira, barba. Lo pongo aquí para que no lea a la gente que se ríe de ti. ¿Qué tanque pongo? ¿Medio, tiro, 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 tiro? Bueno, lo que tenga... Sí, sí, pon un medio, si no tienes tiro, que sé que no tienes... Bueno, puedes poner el tipe, ¿no? Eh, pues pongo el T23, ese chungo. No, 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 no. ¿Puedo poner el IP del TS, chicos, o no? ¿Alguno? ¿Me está pidiendo por aquí? Se ve que no. Espera un segundo, se mandó yo a un guillito ahí. Antes de lanzar, ¿vale? Vale. Y ya terminó por hoy todo esto. Nunca os vais, comandante de un clan como este, ¿eh? Consejo profesional. Aprendí del mejor. Dejadlo a mí los marrones, ¿no? Vale. Veo que te enseño bien algo. Claro. Bueno, chicos, voy a empezar la grabación. Ya, vale. Voy a empezar la grabación. Voy a empezar la grabación. Buenas noches y bienvenidos a una nueva lección de Academia de Tanquistas. Creo que ese es el nombre que tenemos. Estamos en la lección 7, que son los tanques medios. Y ya hemos pasado la mitad de las lecciones. Está la primera, la segunda mitad. Y para dar la clase hoy tenemos extra de comandante y oficiales de Monster. Tenemos a Kai. Que nos saluda. A Mobius. Buenas noches. A Margargola. Buenas. A nuestro amado líder nuevo, que es Barbarroja. Buenas. Gracias, Barbarroja, ¿eh, Sabran? Nuestros alumnos. Hola. Y yo que no me libro, que me han empleado y estoy aquí siempre. Bueno, antes de empezar voy a anunciar... Ah, bueno, y Margargola, Margargola que está haciendo nuestro streaming. Y me lo olvida siempre. Bueno, antes de empezar voy a... Quiero anunciar que Monster, el clan, ha creado un torneo de uno contra uno. Para quien vea luego el vídeo en YouTube o esté viéndolo por el streaming de Mariano. Lo podéis encontrar en el foro español de la versión europea, por si alguien lo está viendo desde Sudamérica o Centroamérica. Y está en la zona de concursos, concursos creados por los jugadores. Lo encontraréis porque está arriba del todo. Hay dos o tres hilos sobre él. Y le hemos puesto un nombre súper original. Se llama Odor Master Cup. Y hay torneos de pesados y de medios. Y dentro de cada uno hay una división. Depende de la calidad de los jugadores. Aunque ya leeré las normas. Y se va a repartir sobre 25.000 de oro. Para los interesados. Que con un poquito de suerte casi todo el mundo podrá coger oro. Y bueno, ya ha anunciado el torneo. Y haber hecho la publicidad está súper subliminal. Es decir, lo que vamos a hablar de tanques medios. Y el temario va a ser hoy. Conceptos básicos de los tanques medios. Medios de asalto o medio de tipo francotirador. Aunque luego veremos que hay mil tipos diferentes de medios. Cómo configurar tu tanque medio. O sea, módulos y habilidades que hay que ponerle. Bailar con los tanques enemigos. Con el tanque medio. Será hacer un vals. Supongo que estaría pensando cuando lo puse. Y asalto con manas de medios. Tomar posiciones y asaltar en grupo. Vamos, lo que hicimos la otra vez con pesados. Pero con tanques medios que requiere un poquito más de práctica. Y bueno, para no coger esto tipo monólogos. Si alguno de los que estés aquí queréis hacerlo de los conceptos básicos de los tanques medios. No se anima a ir nadie. Se toca barba, ¿no? Que explique su experiencia en los tanques medios. ¿Cuántas veces le dejamos jugar con el bachad en las clan web? Ninguna. Bueno, pues básicamente los medios lo que se tienen que basar es en aprovechar el mejor camuflaje sobre los tanques pesados y el mayor alcance de visión. El objetivo de los tanques medios es conseguir posiciones ventajosas. Donde hacer función a veces de ligero pintando al enemigo o de francotirador a los laterales de los pesados. Que son objetivos muy fáciles para los medios. En general los medios a lo largo de toda la rama siempre tendrán una penetración inferior a los tanques pesados de su tier. Por poner un ejemplo, en tier 8 la mayoría de los medios tienen sobre 175 de penetración. Exceptuando por ejemplo el japonés que tiene 218 pero siempre se mueven por esa zona. Cuando los pesados de tier 8 van a tener de 200 hacia arriba. Eso cambia en tier 10. Que es un tier que se considera bastante desbalanceado para los medios. Hoy en día los medios de tier 10 se consideran los mejores tanques del juego. Son muy versátiles, tienen un alto DPM, muy buena penetración, muy buena precisión, un tiro en movimiento brutal. Muy buen camuflaje. Con lo cual pueden hacer un poco de todo. Con los medios, como decía, lo que tendrán que intentar siempre es al principio de la partida. Es potear al enemigo para saber dónde está, dónde se mueve. Ver dónde se concentra en su fuerza. A partir de ahí decidiréis. ¿Qué es mejor? Ayudar al flanco nuestro que está más débil, donde van a ir más enemigos suyos. O atacar su flanco débil del enemigo para poder tú limpiar ese flanco antes de que sobrepasen el tuyo. Eso lo tendréis que ir viendo y se cogerá práctica con los medios. Y una vez ya hayáis visto dónde va el enemigo, aprovecharéis vuestro superior camuflaje y distancia de espoteo para machacarlo sin recibir daño. Si todo ha salido perfecto, al final de la partida, cuando sea el momento decisivo, que quedan pocos tanques por cada lado, vosotros estaréis casi al completo de vida. En posiciones ventajosas, porque os habéis podido mover con la libertad que te da el medio de reposicionamiento y de flanqueo. Y podréis decidir la partida. Todo esto siempre en un mundo ideal. Con el medio lo que tenéis que también aprender es a jugar solo y a jugar en pelotón. Jugar solo con un medio es muy, muy distinto a jugarlo en pelotón. En pelotón tú puedes arriesgarte en una posición más adelantada. Sois tres, todos los medios tienen un DPM muy alto. Podéis simplemente out-out de pesear a otros pesados que llegan ahí. Haréis mucho más daño y conseguiréis esa posición. Eso, jugando solo, no lo podréis hacer. Jugando solo, tendréis que jugar mucho más pasivo, teniendo mucho más cuidado. Siempre apoyando a tus pesados, porque tú no puedes recibir daño. Tú no vas a rebotar ningún tiro, exceptuando, por ejemplo, un Pershing con la torreta o algún tiro a los chinos a la torreta que puedan rebotar. Pero, en general, vosotros tendréis que estar en una posición mucho más pasiva, mucho más de ayuda al equipo. Primera, segunda línea. Lo ideal sería en línea y media. No junto a los pesados, pero tampoco tan atrás como para que no podáis hacer nada. Porque hay mucha gente que identifica a los medios y dice los medios no pueden recibir ningún tiro, estoy jugando solo. Me quedo a 500 metros detrás de la línea nuestra de pesado. Y sí, eso está muy bonito. Tú haces tu daño, pero tienes que ver lo que es tu tanque. ¿En qué se basa tu tanque? En flanquear y en velocidad. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que estar a una distancia en la que tú puedas utilizar esa movilidad. Porque de nada te ha sido un T-44 con 175 de penetraciones ni pegando 500 metros. Cuando te venga un IS-3 de frente, ¿qué vas a hacer? No le vas a hacer nada. Tendrás que cambiar a oro o rebotarle todos los tiros que le tires. Si tú estás a línea y media, estás a una distancia cerca como para que tus tiros sean precisos y hagan el daño que tienen que hacer. Estás a una distancia cerca para poder avanzar cuando sea necesario o retirarte cuando sea necesario. Y como estás cerca de tus pesados, tú simplemente lo que tienes que hacer es Oye, a ese pesado le van a disparar. Salgo, tirito, tirito. Porque tú tienes más DPM que los pesados. Normalmente tú dispararás dos tiros por cada uno que tiren ellos. Cuando a ese IS-3 enemigo le salga a disparar a tu pesado, tú saldrás por el lado y dispararás y dispararás. Que resulta que en tu lado hay cinco enemigos y tú estás tú solo con otro más. Tú tienes esa movilidad para irte. Eso es muy importante, que hay mucha gente que no lo hace. El morir por morir no sirve de nada. Si ese lado va a morir y tú no puedes hacer nada, pega tu último tiro y vete. Colócate en una posición más retrasada, en un arbusto y espotea a los enemigos viniendo. Para que el resto de tu equipo le pueda dar. Si tú hubieras muerto, ese color no se hubiera dado y esos francotirados del otro lado no te podrían haber apoyado. Los medios es la clase, quitando los ligeros que son especialitos. Es el tanque más difícil de jugar del juego en general. Excepto algunos tanques medios que están rotos, como el T-54 o el Type en su día. Que te pueden hacer un poco de todo. En general los medios tienes que estar muy concentrado en las partidas. Porque tú tienes unas armas. Y esas armas las tienes que utilizar efectivamente. No es como un IC-3 que tú puedes decir, oye voy para adelante. Tengo un blindaje para aguantarlo y un cañón para asomar y pegar un tiro. Aquí tú tienes tu velocidad, con lo cual tienes velocidad y esa posibilidad que te da de reposicionarte. Con lo que tú tienes que leer muy bien la partida. Para partir de ahí decidir a dónde voy. A la izquierda, a la derecha. Apoyo a este pesado, me retiro. Esnipeo para allá, esnipeo para otro lado. En los medios es más difícil de jugarlo porque no solo requiere el conocimiento de tu tanque. Requiere el saber leer la partida. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que empiece a jugar, como hice yo, empezar por los pesados. Pero el siguiente salto en aprender a jugar y en dar el salto de calidad para realmente tener un entendimiento complejo en la partida, es jugar con medios. Porque te fuerzan a eso. Si no lo haces, lo que vas a hacer es decir, no, aquí los medios yo siempre los veo llegar ahí. Pero como no te fijas, verás que no hay nadie de tu equipo ahí atrás, llegarás y morirás. O, oye, yo con mi IC-3 me he tirado por aquí, pero tú no tienes blindaje para hacer eso. Saldrás, te comerás tres tiros y estarás muerto porque tienes menos vida y menos blindaje. Entonces tienes que leer muy bien la partida y saber cuándo retirarte, cuándo no, cuándo apoyar a tu pesado, cuándo no, cuándo salir y pegar el tirito. O cuándo tirarte directamente contra su pesado y hacer que gire la torreta para que tu pesado no muera. Eso ahora las partidas que estaremos jugando y después de la academia de comandantes, cuando juguéis la random, jugar con ese pensamiento. El intentar leer la partida, no jugar por jugar y veréis como vuestra habilidad, sobre todo en la random, que es donde estamos practicando, aumentará exponencialmente. Ocho, medio, pesado, ¿qué tipo? Medio. ¿13-90 vale o...? Medio, pero de que sea de cualquier tirón que sea, no es posible. ¿Super Pershing, 13-90 o...? Es Super Pershing, chico, no es un medio. Ya, ya, pero el rango lo tiene, ¿eh? Ya. Y el cañón también lo tiene. O sea que, lo que me digáis. Bueno, pues ponte el 3-90, si no vamos a... Como un... A no ser que quiera el T-43, que es T-7. Vale, sí, el T-43. Varios tenemos aquí de ciervo. Vale, de acuerdo. A ver si vuelve Kai. Y bueno, lo que ha dicho Mobius, ha dicho todo muy completo. Luego veremos que hay tanques que no sirven para flanquear, como el Panther... Bueno, sí, el Panther y el Panther 2, que es que hay medios para aburrir de clases. Eso, como habéis dicho, son estaciones de disparo móviles, que van por el mapa cogiendo posiciones y disparando, pero es como ha dicho Mobius, un T-44 y un T-54, en teoría deberían hacerle el cortejo a los pesados, o leer la parte de pintar. Hoy en día, por tristeza para mí, y yo creo que muchos comparten, la munición premium ha roto eso. Hoy en día, el T-54 ya no es un tanque de flanqueo, se ha convertido en una estación de disparo que lanzaba la premium, para la mayoría de los jugadores, y el T-44 incluso también te los encuentras así. Quien tenga un poco de tiempo en este juego recordará que hace un año o dos, los T-44 y los T-54 eran famosos por empezar a flanquear al enemigo, empezar a darle vueltas y sacarlos locos. Hoy en día ya un T-54 es muy raro que te empiezo a dar vueltas, directamente te empiezo a disparar a los del frente. Pero bueno, nosotros intentaremos enseñaros los diferentes tipos que voy a lanzar, y ya vemos. Bueno, si queréis, bueno, a ver cuál es el temario, chicos, que no me acuerdo exactamente. Bueno, hemos dicho lo que es, lo que es, los conceptos básicos de los medios, y alguien tiene alguna duda de algún concepto básico que lo diga, si es pero... Bueno, pues, entonces, vamos a ver, con los tanques que llevamos, vamos a decir más o menos qué tipo de tanques medios puedes encontrarte, con lo que tenemos aquí en batalla. Vamos a encontrarnos de momento, chicos, en el centro, en H3, H4. Y vamos diciendo, porque el siguiente punto es medio de asalto o medio tipo francotirador, aunque luego hay tanques que pueden hacer un poquito de todo, pues... Pues... Ya veremos que, verdaderamente, hay algunos que sí son solo sniper o... O son, dijéramos, tipo de asalto. Bueno, mira, pues, de los tanques que tenemos por aquí, yo llevo el tanque premium último que ha dado Wargaming en una campaña, y esto, para decirlo así fácilmente, esto es parecido a un... A un Cromwell o... O Comet, entonces, el de Tier 7 inglés. Esto es lo más parecido que hay. Por lo tanto, estamos hablando de un medio que penetra 120 en Tier 7, pues, con la penetración que tiene, muchas veces, si la movilidad que tiene, es un tanque medio de asalto. Tiene que buscar el lateral del enemigo y... Y coserlo a balas. Vamos, no tiene otro asunto. Parecidos en batalla con nosotros, por ejemplo, el... Pues, pues, he visto yo por aquí antes, he visto... El Cromwell es como este, el A43 es del mismo estilo. El T43, yo con la penetración que tiene, debería jugar a hacer lo mismo. Lo que pasa es que el T43 ha ganado mucho blindaje con estos últimos parches y no es tan rápido. Pero el T43 debería buscar siempre los laterales. Estoy viendo en la penetración, el T43 penetra a 144. Esta debería... Bueno, pues, tiene una penetración que contra Tier 7 puede jugar un poquito. Puede, a lo mejor... De frente no veas lo mal que lo pasa con este tanque. Hasta que no le pone el cañón más bueno, este cañón es una patata. Y si de flanqueadores, pues, serían estos. Quizás, bueno, el T34-3, el premium que tiene también puesto Tito Papo, también habrá que flanquear. Con 175 de penetración muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y al T69 también sería un medio de flanqueo si no fuera porque el T69 se recomienda el uso de la bala premium. Si no, no tiene mucho sentido el tanque. El T34 en Tier 5 perfectamente puede penetrar casi todo por delante. Por eso no he dicho nada de él. Aunque es un tanque de... Mira, a mí no me toques, como todos los medios de Tier 5. Diría yo, tienen normalmente los medios de Tier 5 tienen muy poca vida. Un KV se los ventila bastante rápido, los T1-G. Así que en los medios de Tier 5 hay que llevarlos con mucha delicadeza. Y bueno, esos sean medios de asalto. Están el T44, T54, Come, Cromwell, incluso el T20 a pesar de su penetración y demás cosas. El T-P59, aunque también tiene buena penetración, también es un medio que puede asaltar. Cualquier tanque medio que tenga una buena movilidad, sobre todo que no pierda aceleración en los giros, veremos que sirven para darle vueltas al enemigo. Y luego están, lo que exigeramos, el medio de apoyo o sniper. Y qué mal, me está mirando Caicito. Y son medios que tienen una penetración, como ha dicho Mobius, más alta de lo que deberían tener un tanque medio en su Tier. Como ha dicho el japonés de Tier 8, que es el... ¿Cuál es el medio del japonés de Tier 8? El... Joder. El SPA1. El SPA1, que penetra 200 y pico. Ese tanque sirve para nipear, a pesar de su precisión un poquito baja. El Panther y el Panther 2 también son sniper. Y algunos tanques que tienen una penetración muy alta para su Tier. El Indien, por ejemplo, que tenemos ahí al fondo. El Indien también, tiene un cañón que penetra una barbaridad. Y además, todos estos tienen la ventaja, como el Indien, por ejemplo, tiene la ventaja de que tiene buena depresión. Entonces, puedes incluso nipear buscando colinas. Y bueno, luego quedan medios raros. Que dicen, no, todos se cuadran en esto. Pues no, quedan medios raros. El Super Pershing. El Super Pershing no es un medio, verdaderamente. Aunque lo clasifique como un medio, porque Wargaming ya ha dicho que... Él clasifica a los tanques como lo clasificaba la nación. Porque, por ejemplo, Wargaming según ellos, el E50 no lo hubieran clasificado como medio. Ellos lo hubieran clasificado como un pesado. Pero como Alemania decía que era un tanque medio, pues se clasifica como medio. Pues podemos encontrar tanques que, por ejemplo, en la rama china están como ligero. Y me parece que en Japón están como medio. Y es el mismo tanque. Porque cada país lo consideraba de una manera. Y luego, pues, también hay tanques, iba a decir, aparte del Super Pershing, tanques raros. Por ejemplo, el que va después del A-43, el A-44, es un tanque que tiene un cañón, tiene el 107 en tier 7. Va con la retícula muy abierta de movimiento, tarda mucho en cerrar y parece más un cazacardón móvil. Que va buscando una posición, te quedas quieto y te pones a nipear. Y el 416, quien luego sepa, si no lo sabéis, el tier 8 y el tier 9 que va al 430, el 416 y el 430 modelo 2, no tienen torreta de 360 grados. Son dos medios que tienen aproximadamente 180 grados de torreta. Pero tienen muy buenos cañones. Por lo tanto, se puede llamar que son tanques sniper, pero puros. Son cazacardos, sniper puros. Buscan una posición y se pueden a nipear. Y a veces pueden bailar, pero con dificultad. Y estos, los medios así, dijéramos, raros. No sé si se me escapará alguno de estos. Bueno, los Matilda, por ejemplo, eso tampoco son medios al uso. Son tanques lentos, muy blindados y... Pero no... Son como bunkerantantes, prácticamente muchos Matilda. Y... No sé. ¿Alguno más se me escapa, chicos? ¿O alguna duda sobre algún tanque que tengáis? Hombre, la verdad es que hay... Los medios... Yo, por ejemplo, que no soy jugador de medios... Tienes que leer el tanque que llevas. Quiero decir, si llevas un tanque alemán, evidentemente no van a poder estar en primera línea. Si llevas los rusos, pues sí, pero... O, por ejemplo, los Cromwell y cosas de esas. Cosas rápidas y después de estar en primera línea y planquear historias. Pero con tanques que pesan bastante... ¿Qué vas a hacer? Como el E50, por ejemplo. Yo no tengo el E50, pero el día que lo saque... ¿Por qué detrás de los setos van a estar seguros? Bueno, y ahora que ha dicho Barba del E50, otro... Como suele pasar, ha dicho el móvil, que muchas veces sirven para coger posiciones adelantadas. Por ejemplo, este mapa... Suele pasar en materia de estándar, siempre hablo. Por ejemplo, que está diciendo Barba. Suele pasar que, por ejemplo, en acero se suelen ir muchas veces los medios en grupo. A ver quién consigue el molino que hay en acero, ¿no? Lo habéis visto muchas veces. Pues en Clown Wars, sobre todo, pero también se puede hacer en... 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 En random. Tened mucho en cuenta, muchas veces, el peso que lleváis. O sea, lo que pesa el tanque. Porque, por ejemplo, un E50, como he dicho... Alemania lo considera un tanque medio, pero... Creo que pesa cerca de 50 toneladas, si no me equivoco. O más. Un E50 o un 50M. Casi duplica el peso de los tanques medios de otro tanque. Naciones. Y... Claro. Esto puede llevar a que los choques o los damings se quiten mucha vida. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Ahora lo veremos. Muchas veces en los choques, chocar un E50 a otro medio es darte la victoria. Porque puedes quitarle 200 o 300 de vida. O mil. Por ejemplo, eso. Lo que nosotros, una táctica que usamos mucho en Monster, en Río Arena, por ejemplo, es lanzar 350M a una duna. Y cuando asaltamos con el resto de los medios, la orden de los 50M no es disparar. Es embestir. Y hemos jugado más de una partida a lanzar esos 350M. Y solo embestir nos han hecho 2000 de daño. Porque van cuesta abajo en una cuesta. A un Batcha lo coge y le quitas 1000 de daño a un 50M. Y tú te quitas 100 de daño. Y eso en un segundo de partida. Entonces le has aniquilado al equipo enemigo en un momento. Esas cosas te lo han dado en cuenta. Es decir. Eso por el peso del tanque, ¿no? Sí. Por el peso y el blindaje frontal. Y el blindaje frontal. Un consejo le daremos, ya que se ha salido lo del choque. Y ya lo digo, pues no me voy a acordar nunca más de esto. Mucha gente he visto cuando, por ejemplo, tengo aquí a Azi, que voy a chocarme contra él. He visto que mucha gente cuando se va a chocar contra el tanque, se choca así, como voy a hacer yo. Por ejemplo, dando con un trozo de tanque primero. Esto no está bien. Muchas veces, si hacéis eso, os quitaréis más vida a vosotros o la misma vida a pesar de chocarlo por el lateral al enemigo. Cuando vais a chocar un tanque enemigo, tenéis que procurar impactar con el tanque recto. Que prácticamente el tanque, nuestro impacte con todo el frontal al suyo. Si impactamos con un lateral nada más, lo que haremos es dar con la cadena al tanque enemigo. Y como sabéis, nuestras cadenas no tienen prácticamente blindaje. Entonces nos quitaríamos la misma vida. Muchas veces, si no se habéis dado cuenta, que muchas veces un KV5, por ejemplo, va a empujar por detrás de vuestro equipo. Y se quita el vida. Y vosotros no os quitáis vida. Y dices, como le he quitado vida a un KV5 que me quiere empujar. Y es porque da con alguna parte del tanque. Es que solamente pasa con el KV5. Da una parte del tanque que no tiene blindaje en vuestro. Y se quita vida. Y por eso suele pasar. Cuidado con los choques esos, que hay que saber hacerlos también. Y bueno, ¿alguna duda, chicos? Bueno, pues vamos a pasar a módulos y habilidades. Y yo creo que los módulos, por norma general, son bastante claros. Yo diría que ventilación y barra suelen ser casi seguros. Y luego ya, depende del tanque, podemos ponerle o cierre, mejorado, estabilizador vertical o ópticas recubiertas. Este módulo suele ser que... Una duda. Normalmente, cuando tienes que elegir entre estabilizador y cierre de retícula, el estabilizador está pensado no para tanques en movimiento y tal. Pero viendo las características del estabilizador, te da bastante más porcentaje en... Estabilizador vertical, si puedes elegirlo sobre el cierre, siempre es mejor opción. En cualquier tipo de tanque. Esta se probó matemáticamente y siempre es mejor el estabilizador vertical. El cierre se suele usar sobre todo en artillería y antitanques, que no pueden llevar el estabilizador vertical. O en tanques que requieren las dos cosas. Por ejemplo, el T-34 es muy común, el Premium me refiero, es muy común llevarlo con estabilizador vertical y cierre, porque tiene un tiempo de cerrado abismal. Los cargadores, T-57 o 50B, necesitas salir y vaciar tus cuatro balas lo antes posible, llevas las dos cosas también. Pero en caso de solo ir a elegir una, siempre el estabilizador vertical. Y lo que ha dicho Moejo, suele ser como el T-57, T-69, suele ser que pueden llevar los dos porque no pueden llevar barra de carga. Entonces se sustituye la barra de carga por el cierre, normalmente. Y el VATSHA le pasa tanto de lo mismo. El VATSHA, creo que... Bueno, el VATSHA solamente la gente lleva ventilación, ópticas y estabilizador. Y estabilizador. O sea, que es un tanque que creamos completo, lleva tiro en movimiento y tiro en todo, y visión, iba a decir. Y bueno, y habilidades, pues como ha dicho Moejo, esos tanques se basan en el camuflaje. Cierto que hay tanques que hay excepción, que a pesar de ser medios, tienen camuflaje prácticamente nulo, como son los Patton, el M-60, el T-9 japonés, el T-61, no tiene prácticamente camuflaje. Y luego los pruebe de los Patton, veréis que os pintan automáticamente. Pero el tanque medio suele tener muy buen camuflaje. Por lo tanto, se recomienda siempre que sea primera habilidad, sexto sentido, con camuflaje en los tripulantes. Y luego ya, pues a gusto del consumidor, irte a hermanos de armas, ponerle reparaciones, o elegir habilidades de disparo en movimiento o movilidad, o ya cada uno tal. Pero el camuflaje es prácticamente, y el sexto sentido sobre todo es primordial. Igual que dijimos que los pesados con una habilidad o dos van funcionando perfectamente, los tanques medios son de estos tipos de tanques, cuanto más habilidades tienen, y sobre todo porque tienen siempre habilidades muy útiles, funcionan mejor. Requieren muy buenas tripulaciones para sacarles el máximo partido. O se nota mucho, pasar de tener un medio de dos habilidades a cuatro, normalmente suele haber mucha diferencia. Porque la mayoría de habilidades, los medios son más útiles. Por ejemplo, tú tienes viajes suaves, tienes conducción todoterreno. Esas dos habilidades, por ejemplo, viajes suaves con los pesados no es tan necesaria, porque coño, es raro la vez que vas a disparar en movimiento. Pero para un medio darle más movilidad y más precisión en el disparo en movimiento, es darle la vida. Y así con la mayoría de las habilidades. Hermanos de armas le ayuda siempre un montón, se nota muchísimo más que en los pesados. Reparación para ese traqueo cuando te está intentando reparar es muy importante. Camuflaje para poder mantener posiciones que normalmente te pintarían y te matarían, también es muy importante. La habilidad del radiooperador del 3% más de visión. En lo que dice Sabran, una tripulación de dos a cuatro habilidades en un pesado la vas a notar, pero bueno, tampoco va a ser una diferencia que tú digas es un tanque nuevo. Un bachar con una habilidad, un bachar con cinco habilidades, como hay gente que lo tiene por aquí, o incluso siete habilidades, es otro mundo totalmente distinto. No te ven, pintas más, disparas mejor, más preciso. Las tripulaciones de los medios hay que mimarlas mucho y si las mimas mucho vas a tener un retorno de esa tripulación extraordinario. Y chicos, ¿alguna duda sobre alguna habilidad de los medios o cómo he configurado alguno? Una zona antes a la de la que habéis dicho, la que hemos echado. ¿Cuál? Estabilizador vertical. Ah, estabilizador, sí. Es el estilo de las civilizadoras, que siempre está la cosa ahí. Pues... Vamos, yo los medios... Camuflaje. Camuflaje, siempre. En los medios se basa en el camuflaje, siempre. Si quieres sufrir, lo que hace mucha gente, bombilla en el comandante y luego pones las habilidades típicas de conducción todoterreno y esa tal, luego pones más de arma y en tercera pones camuflaje. El problema es que tiene eso, que hasta que no llegues a tier 9 no vas a tener camuflaje, entonces vas a subir mucho peor. Si lo que quieres es una tripulación mucho más competitiva en su respectivo tier, bombilla y camuflaje al principio. Reparación es una habilidad secundaria. Si te traquean siempre gastas el kit de reparación. No puedes esperar ni con una habilidad de reparación puedes esperar a que te repares. Si a ti te traquean con un medio, lo que tienes que hacer es tirar del kit. Al segundo traqueo estarás muerto, seguramente. Yo tengo en mis medios ya con 4 habilidades, la mayoría son 5 segundos traqueados. En las clan wars siempre es mucho más importante el camuflaje. Es mucho más importante que no te vean en la posición en la que estás que poder reparar rápido. Yo tengo un montón de tanques con 100% de reparación y eso no sirve nada. Si te hacen un fogo, enhorabuena. Vas a morir igual. Si, ¿no? Por ejemplo, disparar con un tanque desde la posición que yo estoy. Si te pones en una posición en un arbusto, disparando no te van a ver. Y con tu 121 estarás repartiendo leña sin que te vean. Lo importante de un medio es que te vean lo más tarde posible. Bueno, y ahora también me he acordado de lo que iba a decir en la ventaja que ha dicho también Mobius de coger posiciones críticas. Si bien cuando dijimos que cuando llegabas con un pes a una zona muchas veces tenías que apechugar con lo que te encontraras delante porque no te da tiempo a darte media vuelta e irte, con los medios sí puedes hacerlo. Igual que puedes llegar a un sitio y meterte en un marrón, muchas veces igual que te has metido en un marrón te puedes ir de ese marrón. Puede ser que no te vayas con la vida entera o como has llegado, pero puede ser que te vayas vivo. Por ejemplo, vas corriendo con tu pelotón de dos medios a cero, al mismo empezar la partida, llegas al molino, pintas a ver que está subiendo el enemigo y te encuentras que están subiendo 3.50 a 100. Pues 180 grados y te vuelves por donde has venido. Y ya está, es la ventaja que tienen los medios. ¿Por qué? Porque un medio vivo hace mucho mejor que un medio muerto, habiendo hecho 200 o 300 de daño. Así que eso es una parte buena, pero hay que saber hacerlo. Y por eso hemos dicho que los medios son mucho más complicados que los pesados. Entonces, sacarle partido a eso. Muchas veces no os obsequéis de como he llegado a un sitio y tengo que luchar aquí. Si no es tu guerra, como dijéramos, date media vuelta y vete. ¿Que alguien de tu equipo te va a llamar cobarde? Puede ser, muchas veces, pero no hay gente que no sabe que no es tu posición. Es como gente que te manda a pintar el enemigo con el Panther. Que te dice, eres un medio, tienes que ir a pintar. Y dices, sí, claro, con el Panther me voy a dar yo vueltas por el campo de batalla. Con el búnker está andante, ¿por qué no me ven? Pues lo mismo. Entonces hay que saberle la partida. Y bueno, pues si ya esto, pues nos queda bailar tanques pesados. Así que, viendo que no hemos metido ningún tanque pesado. Pues me parece que vamos a tener que llevar en serio lo que estáis haciendo. Que es matarnos entre nosotros. Así que empecemos. Venga, voy a un foco, voy a un foco. 34-2. Tu móvil no se puede resetear. Ahí está, 59 horas. Tirarle oro, que es duro. Vamos, que ganamos, señores. Desde aquí de The Monster queremos decir que no apoyamos la bala premium, pero tirarle oro. Ahí, ahí. A rodearlo y explosivos por la espalda. Que al Limpi le entren a tope. Bueno, voy a ponerme, chicos. Digo yo el pesado y... Yo me pongo el pesado, otra vez. Poneos alguno de vosotros el T23-S3, que eso va a molar. Para que vean cómo tira para adelante y para atrás a la misma velocidad. Que es la única debilidad que tienen y... ¿Hemos dicho pesado? No, no, yo ya no nos ponemos... Yo me lo pongo como... ¿Cuántos ponemos los medios? ¿Seguimos con medios? Sí, sí. El pesado. Ahí sabrás que estoy pesando como yo. Hombre, es que si te pones un pesado, tienes que ponerte el bicho más gordo. Me iba a poner el KV-5, pero es que son fáciles de bailar. Es extra malo. Puedo poner un mago, si quieres. Chicos, procurad no dispararos ahora entre sí, porque... Me gustaría que estuvierais enteros y luego ya hacemos... ¿Puedo hacer una demostración de lo que es un ramming con el KV-5? Me ha elegido otro, ¿no? Ok, Alex. Bueno, vamos a ver. Pues bailar a un... A un pesado es. Vamos a hacer justo lo que hicimos con los pesados, que hicimos la contrata tática de que un medio no te baile. Pues ahora vamos a hacer como bailar con un medio y un pesado. Vamos a ver. Bueno, estamos todos. Por norma general, un pesado, cualquiera, por norma general, puede seguir el ritmo de cualquier tanque medio que le está dando vueltas si gira la torreta y el chasis a la vez. Lo que estoy haciendo yo. En la misma dirección, hay que puntualizar eso. En la misma dirección, sí. Si lo hacéis en diferente dirección, pues malo. O no la hay vuestro giro, pues la torreta gira por un lado y trae el chasis a la otra. O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo, como veis, sería lo que muchas veces se ven en random y quedas como un profesional. Pero girando a izquierdas, girando a torreta a izquierdas, por ejemplo, podría seguir prácticamente cualquier medio. Entonces, el objetivo, aún así, se puede bailar cualquier pesado, aunque no lo traqueéis, que romperle la cadena, podéis intentarlo bailar. Porque un tanque que está girando, aún así, tiene su propio eje, tiene dificultad para acertar al objetivo. Por ejemplo, yo darle... ¿Veis? Ahora mismo ha traqueado Mobius. Por ejemplo, un tipe, que tampoco es que sea actualmente el rey del flanqueo. Me cuesta seguirlo. Bueno, imagina que estoy traqueado, pues no lo podría seguir. El objetivo de bailar un pesado no es como un cazacarro, y mucha gente creo que lo hace mal. Y es, no tienes que buscar el culo del tanque. Bueno, en teoría sí, porque la parte de ir, pero no. Debes procurar quedarte siempre detrás de la torreta. De la parte de atrás de la torreta. Si la has conseguido ganar la parte de atrás de la torreta, tú tienes que estar siempre moviéndote hacia esa parte de la torreta. ¿Por qué? Porque así nunca te alcanzará. Si te pones a disparar en el culo, puede ser que el tío sea listo y consiga poner la torreta mirándote hacia su culo y te dispare. Y eso es lo que no se busca. Entonces, ¿qué más iba a decir? Luego también está el giro, el quiebro, bueno, no es lo mismo giro. O el doble quiebro o el quiebro. Esto quiere decir que Mariano me está dando vueltas. Yo disparo, por ejemplo, ahora he fallado. Y Mariano seguramente sepa más o menos a cuándo voy a disparar. Él sabe que más o menos a los 9 o 10 segundos voy a hacer un disparo. Entonces él está haciendo todo el rato para adelante y para atrás y suele pasar, lo voy a hacer a posta, suele pasar que por ejemplo cuando voy a disparar le hace un quiebro y doy al suelo. ¿Por qué? Porque él se ha parado en golpe y ha cambiado de dirección. Es muy importante hacer el quiebro en el momento idóneo. Muchas veces te vas a comer el disparo, te lo ibas a comer de todas formas si continúas todo el rato a la velocidad constante. Y si haces el quiebro, pues seguramente muchas veces jugadores que no tienen mucha habilidad o tienen una conexión mala, pero también muchas veces pasa por el lag o su ping, que tienen un compín alto, pues tiran al suelo y es una ventaja enorme. Y decir que siempre conviene más girar dando vueltas al tanque con marcha adelante. Por ejemplo, Mariano ahora mismo giraría en sentido antihorario, sería su giro perfecto. Quiere decir que él giraría porque estaba yendo con su tanque marcha adelante. Y yo, como dijimos la otra vez, el pesado tiene que intentar forzar a que el tanque medio gire marcha atrás, porque no le sale tan rentable girar marcha atrás. ¿Y por qué hemos dicho que se ponga alguien en el T23-S3? Porque World Gaming ha sacado un tanque que si bien no penetra mucho, que ahí lo tiene Mobius, el tanque va a 30 kilómetros por hora marcha atrás, el T23-S3. Se pone a girar marcha atrás y es lo mismo ir marcha adelante que marcha atrás con este tanque. Por eso es la curiosidad, es el único tanque actualmente que prácticamente puede seguir el ritmo marcha adelante o marcha atrás. Pero bueno, lo importante es traquear al tanque pesado y siempre seguir la política que he dicho. Buscar la parte trasera de la torreta. Si consigue ganarte en la parte trasera de la torreta, en algún momento es muy difícil que te vuelva a pillar. Y ya está. Muchas veces los medios se juntan mucho al cañón del pesado para obligarle a fallar. También. Si tienes una buena torreta. Una torreta. Un tipe, por ejemplo, debería buscar esta, ponérselo más cerca porque yo no lo penetraré en una torreta. No. He preguntado por qué últimamente con estos parches ya las torretas estas circulares ya no son lo que eran. No, esta que no la han cambiado. La del T-54. Y bueno, también en muchos casos no solo es la torreta. Si por ejemplo tenéis un medio bajito, T-34-2, T-34-1, T-54, pegaros a un lateral del mouse. Si no le das al chasis, eso lo puede dar a la torreta. O incluso ni siquiera os podrá dar a la torreta. A un mouse, tú con un T-54 te pegas al lateral de un mouse y le has instalado. Ya no puede salirse. Si no tiene una esquina cerca donde poder sacarte de encima. El KV-5 de Kais, si se lo pegáis mucho con un tipe, un T-34-1 con los desestiro, también lo pasa mal. O gente inexperta que en vez de utilizar la cámara normal, utilizan el de francotirador. Y si tú te acercas mucho, siempre vas a atender a que él falle. Bueno, y yo porque no estoy haciendo la cámara, chicos, muy importante. Lo está diciendo Mariano y no hemos caído. Yo creo que no hemos caído ninguno de los que estamos aquí, de los que estamos dando grase. Porque ya estamos acostumbrados. Cuando se pasa. Los medios siempre hay que disparar con la cámara normal. En arcade. Tercera persona, chicos. Nunca os pongáis a bailar un tanque pesado. Y vayáis alternando entre... No tenéis que cambiar ni a francotirador nunca. Tenéis que acostumbrados a disparar en modo tercera persona a tanques que están cerca. Y no lo digo de broma, ¿eh? Porque vais a fallar más tiros de... Que acertar, ¿eh? Y no es tan difícil, ¿eh? Los disparos por el lateral y por detrás, aunque tiréis la media de las veces a bulto, van a entrar. Así que... Bueno, chicos, ¿dudas o...? Bueno, chicos, ¿dudas o...? Ahora que han puesto el autoapuntaje en la mitad del chasis, ¿te interesa? A ver, normalmente lo suyas apuntas manualmente, pero a día de hoy, con el autoapuntaje es demasiado fácil. Si es un tanque blanco, no lo puedes hacer, pero por ejemplo con un IS-6, eso no lo puedes hacer. Porque si estás en un lateral, el tiro se te va a ir al blindaje espaciado en vez de al lateral de la torreta. O te va a dar en mal ángulo. Eso depende, tenéis que mirar el tanque, un Indian se lo puedes hacer. A un Indian le puedes tirar con una puntada sin problema, un 50-100. A un Tiger-2, porque todos los tiros le van a ir a los laterales o a la parte de atrás, excepto cuando pases por delante, que te tienes que aguantar el tiro. Eso iba a decir, es que muchas veces, como me ha dicho Mobius, un Indian Panzer puedes poner el autoapuntar y tener el dedo ratón presionado y que vaya disparando tu tanque a ritmo casi de que carga, porque es que le vas a penetrar todo. Como me ha dicho Mobius, tú estás flancando un IS-6, un IS-3, un KV-4, no te vale disparar en cuanto estés cargado. Vas a tener que esperarte a disparar en el momento que estés en el lateral o en la parte de atrás a 90 grados prácticamente, y entonces disparas. Vas a tener que bajar tu, como dijéramos, tu ritmo de disparo o esperarte a ponerte en cierta posición para dispararle que tú vale penetre en la mayoría de las veces. Pero es que son tanques caros, con tanques de tanto blindaje lo que toca hacer, no te queda otra. Entonces hay que diferenciar, como ha dicho Mobius, en qué tanque estás dándole vueltas. No es lo mismo un Tigre, que el Tigre por el lateral es corcho prácticamente, pa, 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 y le entras todo. Que este es como un IS-3, KV-4, IS-6, que son bestias, o un T-75, un S-75, como dispares un poquito raro de lateral con un medio de tirocho, te va a rebotar, vamos, seguro, ya te lo aseguro. Incluso algún medio de 200 de penetración también te rebotaron en un S-75 mal tirado. Entonces con lo ligeros tienes que estar más pendiente de ir huyendo y esquivando que de lo que tienes el objetivo. Entonces fijas una artillería que has pintado, le vas disparando en modo autopuntado mientras estás mirando con la cámara para otro lado, ya está. Pero yo poco en medio no recomiendo el autopuntado, chico. Bueno, y lo es siempre. Cuanto más lento, o sea, menos giro de chasis y menos giro de torreta tenga el pesado al que queréis bailar, mejor. Eso también lo tenéis que ver. Por ejemplo, un 50-100 en general es mucho más difícil de trolear que un KV-4, que gira mucho más lento. O un mouse comparado con un 50-B o un 57. O sea, que porque sea pesado no os tiréis diciendo, wow, me como su primer tiro y luego ya le hago el baile de la muerte, ¿no? O un poco que sea anti-carro también, hay muchos anti-carro que es imposible. El Fox de tier 9 lo tienes muy difícil para trolearle con un medio. La única forma es cógerle rápido al lado. El Tortuix parece que es un tanque lento, pero rotando sobre su propio eje es un tanque muy rápido. Por eso, como podéis ver, los medios no son fáciles de llevar. Hay que saber hacerlo. Y bueno, ¿qué iba a decir? Pues, ¿alguna duda, chicos, de dar vueltas a un tanque o algo? Supongo que ya la habéis practicado más de una vez, los que ya habéis usado tanques medios, ¿no? Pues sí. Yo creo que... Hombre, podéis tirar las cadenas para bailar, luego tirar a la torreta para romper la torreta. Bueno, el... Aunque es más difícil. Digamos, lo ideal sería salirle de lado al tanque, que no te esté mirando a ti. De lado tienes tiro perfecto a su rueda de tracción. Y tragarle. Le disparéis haciéndole daño, si lo hacéis perfectamente, y le pasáis por detrás y ya le empezáis a hacer el baile hasta matarlo. Eso sería en un mundo ideal. Lo he pasado muchas veces que con un tanque rápido te encuentras a un pesado de frente solo, pues te toca tirarle cara a cara a máxima velocidad, intentándole la cadena, y entonces pasarle por la izquierda o por la derecha y pasarte largo de él o quedarte dándole vueltas. Es otra, pero bueno, como dice Movil, lo ideal es asaltarle sin que se dé cuenta, que esté distraído con otro tanque y ponerte a bailarlo. Pero bueno, no se puede pedir todo. Sí, yo digo como jugador de medio, os digo una cosa, si le tenéis que asaltar un tanque de frente, que os está mirando un pesado, y tenéis que traquearlo de frente, tirarle siempre a la cadena de tracción, al lateral, por el contrario, el que vayáis a girar. Por ejemplo, si yo fuera un medio y fuera aquí a por el Pershing, le tiraría a esta cadena de aquí y giraría a la derecha, porque si el tanque está en movimiento y el trackeo, derrapará para el lado contrario, y os dará unos segundos que son vitales ya para rodearle. Si vais de frente contra un tanque, disparad siempre al lado contrario al que vayáis a girar vosotros. Y los tanques si vienen en movimiento, derraparán. Os lo puedo explicar, mira, Sauron, tírate tú contra mí. Sí, sí, sí. Vale, si yo fuera un medio y yo trackearía a Sauron, en esta de aquí, bueno, aunque ya sabes que es tu tanque. Pues la llevo a las dos naranjas, Kaya, antes de... Dale, 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 dale. Vale, si yo fuera un medio y fuera en movimiento, le tiraría a esa de ahí, el tanque ha girado un poco, ¿vale? Ahora porque iba lento, y yo paso para este lado. En ese giro también normalmente el cañón se le va, porque el jugador está mirándose, no sabéis lo que os pasa. Y ese tiempo que os da es justo para que él falle el primer tiro o tengáis tiempo ya para poneros en su culo. Pero ya una vez, cuando paséis por el alterar, es lo que os han comentado, el siguiente tiro, es que el KB5 no tiene, pero el siguiente tiro se lo tiraría a la detracción haciendo daño y lo volvéis a trackear en el siguiente ahí. Con un tanque más bajo sí podéis hacerle daño y ya lo tenéis trackeado y es vuestro. Le habéis hecho un tiro con daño y dos trackeos y ya estáis en su culo y él sigue con el cañón adelante. Bueno, y no hemos hablado de consumibles, ahora que me he acordado, hemos hablado de consumibles porque los consumibles, verdaderamente, lo clásico, chicos. Reparación, botiquín y extintor, por norma general. Luego ya si jugáis clan wars o campeonatos podéis cambiar, por norma general, extintor por reacciones de combate. O incluso gasolina o aceite premium. Pero bueno, para random puede ser lo más normal llevar el kit básico de reparar ya a gusto de cada uno, si premium o no premium o lo que queráis poner. Pero así es. Bueno, y... ¿Y alguna duda, chicos, de los medios? Pues nada, viendo que no. ¿Tu barba no tiene ninguna duda, seguro? Pues acabo de llegar, creo que no. Vale. Para los alemanes, que pueden llevar las garras tractoras, ¿es recomendable? Yo las he probado en el Panzer IV durante una temporada y no noté ninguna diferencia. He llevado el Panzer IV durante un mes con garras tractoras y luego me lo he vuelto a poner sin garras tractoras y no he notado prácticamente nada. Así que yo creo que es un... Actualmente es un equipamiento como el filtro ciclón. Que creo que está para hacer espacio en el... En el... Mira cuántas opciones tienes para quepar tu tanque. Para qué no vas a usar. Y está ahí, las garras tractoras. Yo no he notado absolutamente nada. He metido por la ciénaga de... No, ¿cómo se llama ahora? Del mapa este. Por pantano, por la ciénaga, por la otra que te ha metido una ciénaga. Con garras tractoras con el Panzer IV. Y sigue yendo igual de lento prácticamente. Sartón la... Perdón, Sartón, sí, sí. Así que yo no... Yo ese equipamiento no lo recomiendo. Sartón, las raciones de combate se recomiendo en Clan Wars. En random no uséis raciones de combate. Esto en realidad ha gastado 20.000 créditos en eso. Una ración de combate es como una ventilación más. Es como ponerle una ventilación al tanque. En Clan Wars... Muchas veces se usan medios con kit de reparación, gasolina y... Claro, depende de lo que haga falta. Claro, exacto. Si tú necesitas... Oye, mira, hay que llegar a esta posición. El que ya antes llegue a esta posición, pues ganará la partida. Pues bueno, sacrificas la posibilidad de arder o de que te maten un tripulante por llevar solo el kit por si te traquean. Y gasolina y ración. Y vas volando ahí a lo que Dios quiera. Porque no le puedes poner una turbina, que si no se la ponía al tanque para que llegara. Y le quitan la reparación también. Y le quitan la reparación, pero sí. Hay a veces que en Clan Wars... Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, en esta campaña de Tiro 8, una de las posiciones de Río Arena requerían que los T-69 fueran con gasolina de oro. Porque si no, no llegaban. Y sacrificaban el salir ardiendo a cambio de llegar rápido. También decir que la habilidad conductor todoterreno, sobre terreno que no sea asfalto, que en la mayoría de mapas donde los medios van a ser trascendentales son mapas de tierra, es como llevar una gasolina que no es de oro. Es como si llevas una gasolina de normal y corriente. Entonces también ayuda a conductor todoterreno, por ejemplo. Yo conductor todoterreno la llevo en todos, en todos los medios. Me parece que en inglés se llama King for War, si no me equivoco. Y en tanques como el IS-7, como el 50B, T-57, E-5, que son tanques de asalto que tienen que ir rápido también, las llevo también. Una de las pocas habilidades, que en cualquier tanque que vaya a ser de asalto, o tengas que moverte por terreno, desplazarte de un lado a otro, es para llevarla. Bueno, y ya que hemos hablado de Clan Wars, chicos, habéis dicho, son movios de las habilidades. Vamos a decirlo. Si vais a llevar tres medios a un sitio, y sois los que dirigís la batalla, o bueno, o luego se lo pedís a vuestros comandantes, y vais a llevar tres medios iguales a un sitio. Procurar que sean iguales, y no me refiero a que sean iguales en el mismo modelo de tanque, eso es lo primero. Sino que las tres personas que llevan a usar el tanque lleven la misma equipación, la misma configuración y las mismas habilidades. Porque me parece una tontería, pero muchas veces que uno lleve hermanos, a lo mejor lleva uno hermanos de armas y conductor todoterreno, y los otros no llevan hermanos de armas y conductor todoterreno, y te encuentras que ese bachat o ese medio, ese leopar uno, le saca, pero unos bastantes metros a los otros, pero bastantes, llega solo el primero, se lo comen, y luego llegan los otros dos, por ejemplo. Y dice, bueno, perfecto, hemos perdido un leopar y ahora los otros dos van a perder porque también se han quedado ellos dos solos. Entonces es muy importante que se combinen las habilidades bien. Entonces si alguien dice, pues yo no llevo hermanos de armas y no llevo conductor todoterreno, y los otros sí, pues te va a tocar quitarle el extintor a lo mejor y ponerle una gasolina de oro para aguantar el ritmo de los otros, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esas cosas. He ganado, chicos. Bueno, los comentarios, sí, sin decir. Safran, comentasteis también en uno de los episodios, en uno de los medios actuales, que es, digamos, el top 10, es el 4.30, ¿verdad? No, el 4.30 al final no lo estamos usando. El 4.30 es un medio, lo que tiene es un camuflaje. Es muy bueno, pero para posiciones específicas. Posiciones específicas, porque tiene un camuflaje muy alto, por ejemplo, y un DPM. Bueno, nosotros, sin ni más lejos, en Murobanca tenemos una táctica que depende de ese 430, porque puede estar espoteando a 50 metros al enemigo y no lo ven. Y está él colocado específicamente en un sitio para ver la base, y todo nuestro equipo en otro lado. Dejamos un flanco solo a cargo de ese tanque. Pero realmente nosotros no es un tanque que, por lo menos por nuestra experiencia, no es un tanque que usamos. Usamos más los 140, por ejemplo, ahora, que el 430. No, tú no es bachas, por ejemplo. Bueno, bachas es el medio, ese es el pilar de los tanques en medio en cualquier mapa. Es el bachas porque puede llegar rápido a cualquier posición. Pero es un tanque que hay que saber combinar con otros tanques. No puedes mandar nueve bachas porque luego están recargando los nueve. Tienes que llevarlo siempre combinado con Leopard, por ejemplo, que mantiene su velocidad, con T-62, con 50M. El tanque actual medio polivalente, como he dicho, está diciendo EduyKai, es el bachas. Y además, alguien que sepa utilizar un bachas bien, sabrá utilizar cualquier medio del juego bien, prácticamente. El tanque es más complicado de usar. Es más complicadísimo. Es un tanque que en random es muy sencillo porque cualquiera coge un bachas en random y se mete y la lía. Pero es un tanque que para saber usarlo bien hay que saber jugar muy bien. Porque es un tanque muy débil, que muere con nada. Y tienes que saber cuándo tirarte a los sitios, dónde ponerte, cuándo snipear, cuándo spotear, cuándo echarte atrás. Es muy complicado. Pero vamos, que el 430 que has dicho no es malo. No es malo, pero puede sustituir un 140 a un 62A. La única pega que tiene es que tiene un poquito menos de cadencia. Gana más blindaje, gana más camuflaje, me parece, que sordos. Pero sacrifica un poco la cadencia. Entonces nosotros en nuestro clan actualmente usamos los 62A y los 140 para apabullar al enemigo. Nos tiramos con 4 o 5 medios soviéticos mezclados encima de 2 o 3 pesados enemigos. Y los matamos, pero rápido, porque disparan muy rápido. Y el 430, como en vez de que tiene 0,4 o 0,5 más de recarga, medio segundo más, pues parece poco. Pero cuando estamos hablando de disparos que disparan cada 5 y poco, pues medio segundo más, pues se nota. Al final es un 10% más de recarga. Entonces no lo utilizamos. Un tanque que si le estamos empezando a dar más uso, por ejemplo, es el STB japonés. Los mapas que estamos trabajando ahora son mapas con muchas vaguadas, con muchas depresiones. Y que puedes trabajar bien con un STB. Aprovechando la torreta y el potencial que tiene. Yo ahora mismo la gente que esté subiéndose, y lo digo sin tenerlo mucho, yo tengo el Patton y el M60 que es lo mismo. Sin tenerlo mucho, el STB que ha dicho que hay es el sustituto natural del Patton actualmente. Sí. La única diferencia que hay entre el Patton y el STB es que el Patton en movimiento tiene la retícula cerrada. Y el STB japonés lleva la retícula abierta, se le abre bastante. Pero el STB lo supera en todo al Patton. En camuflaje, torreta ultra blindada, tiene la misma depresión, más cadencia. Solo pierde 10 metros de visión con el STB. Que es nada. Entonces si estáis subiendo o pensáis subir algún medio tipo torretero, ahora mismo actualmente el STB es una bestia. El Patton miente. El Patton, por ejemplo, miente porque dice que es de 420 metros y el camuflaje no le hace subir los 420 metros. Bueno, sí, porque te ven alta, obviamente, lo tienen mucho menos. Por ejemplo, el Patton, como está diciendo Edu, en teoría es el medio que más ve y no se utiliza mucho muchas veces por el hecho de que lo ven. Es el medio que casi más lo ven. Es el que el camuflaje tiene. Entonces, ¿para qué quieres un medio que espotea un montón si lo van a ver? Entonces al final lo que terminamos es mandando, como ha dicho Kai, o mandamos un 430, o mandamos un Batchat en un arbusto a pintar, o mandamos incluso un Leopard 1, depende del mapa. Pero al final, por desgracia, el Patton, que es muy divertido, la rama es estupenda, la de los medios, y en random funciona muy bien el Patton, es una pasada. Luego en Clan Wars, el pobre, por el camuflaje que tiene y el tamaño que tiene el tanque, no... Y que no es rebotón, que luego el STB te saca mucho rebote en la torreta, la del Patton. No hace nada contra TRD. Bueno, y luego también medios para recomendar el T6, si os vais a dedicar a duelos de tirocho o SL, el T69, también o el Pershing, apuesta segura, por si queréis también. Son tanques muy recomendables. Pero vamos a actuar, actualmente, yo de medios que no subiría ahora mismo, el Patton, y el FV. De momento, si vais a dedicaros a Clan Wars, esos dos esquivadlo. No son malas ramas, el Patton es una rama estupenda, no vais a sufrir en random para nada. Y la del británico es muy divertido jugar en random. Como ellos sabrán, luego no... ¿Qué te ha cortado, que hay? No, no, que digo, que la del británico es igual que la del Patton, es muy divertida subir, los centuriones son tanques muy divertidos en random, pero... Pero que no lleva a ninguna parte luego, no tiene utilidad luego real. Yo el FV lo desarrollé hace seis meses y sigue estando ahí, desarrollado, sin comprar. Es que no merece la pena gastarme seis millones en ese tanque. Entonces yo, por ejemplo, tengo desarrollado, no lo he comprado, porque ya te digo, me quedé en el T-44, porque me gusta mucho jugarlo, la verdad. Y tengo desarrollado el T-54. Luego, a partir de ahí, el 62A o el 140. 140. Yo te recomendaría, yo tengo los dos y el 140 es un poquito mejor. No hay mucha diferencia, pero lo que hay es justo para darle un poquito de... La diferencia es que el 140 tiene un grado más de depresión, y parece una tontería un grado más de depresión, pero hace que tenga depresión el tanque. Tiene la misma cadencia, pero el 140 es más pequeño, tiene más depresión. Tiene un poquito más de aceleración. Y más depresión, y al ser más pequeño pesa menos y corre más. La única que pega el 140 es que la torreta es blanda. Pero como hoy en día, todo el mundo está tirando oro, y las torretas estas, como dijéramos, semiesféricas, y no sé qué ha pasado ahora con el parche este HD, que muchas de ellas dan risa, pues es que ya hasta el 62A tirándole una bala de oro de tortillería, bien tirada a la torreta, se la cuelas perfectamente de frente. Ah, pero este 62A, el único sitio donde se la comen es la escotilla. Bueno, los lados del mantelete, los lados del mantelete con hit se las meten, se las meten todas con hit, ¿no? Vamos, el otro día que en Clan World le metía uno yo a distancia con el STP-1 ese, con el TP-3. No está HD, el T-62A, se les mete, como se le metía también al T-54A. Las balas hit son las mejores balas contra... Las APSR son muy malas contra todas las torretas esféricas blindadas, pero las balas hit, si le tiras una parte que más o menos sea plana, le va a entrar... No sin problemas, pero sí con alta probabilidad. La metralleta que tiene, un agujero ahí que es la metralleta, ahí se la metes. Una pregunta, voy a hablar de los tipos de munición, porque es una cosa que estoy mirando mucho los foros y no he llegado nunca a ver al bien explicado lo que es el tipo de munición y contra qué es mejor. Bueno, lo explicamos en conceptos lanzados, pero bueno... Es una de las primeras lesiones, ¿eh? Sí. Pero así como, por ejemplo, la HEAD y la... Por ejemplo, en el caso de la bachata, tiene la APSR y luego tiene la HEAD. Bueno, ese consejo tengo que haber dado. A veces que lo repetimos, pero bueno, vamos a decir. En los medios de tier 10, que es donde está la gracia, tiene la bala del cañón normal esta, la APSR, que en teoría es la de oro en casi toda la rama, pero en los medios de tier 10 es APSR, y la HEAD en la mayoría de ellos, aunque el británico FV tiene la GES, ¿no? Me parece que se llama, la rara esa. Bueno, pues quitando la GES, que es como la bala explosiva de más penetración, que quita bastante vida, que funciona igual que la del FV 183, la APSR tiene la ventaja de velocidad, en los medios de tier 10 se puede decir que son prácticamente cañones láser, tiene un tiempo de viaje la bala ínfimo, o sea, llega subjetivo. La APSR tiene la pérdida de penetración con la distancia, pero según Wargaming, la pérdida de penetración con la distancia en la PCR de los medios de tier 10 la han dejado como si fuera una AP normal, o sea, no pierde tanta penetración, aunque pierde, y luego está, y tiene normalización, que hay que decir que si da en un ángulo raro, puede, puede aún, la bala, como digamos, se pone un poquito perpendicular, tampoco mucho, son dos grados, me pesa actualmente, o dos grados y medio, pero bueno, ayuda. Y luego tenéis la hit, la hit que es la bala de oro, penetra más, pero tiene ciertas desventajas. Primero, son más lentas. Si lo notáis muchas veces, cuando un compañero vuestro dispara una hit al lado vuestro, y os pasa por al lado, oiréis como si fuera casi como un misil, y se ve que la bala deja una estela y va un poco más lenta. No penetra en blindaje espaciado, que hay que decir, con plancha con plancha, o como por ejemplo el lateral del E100, que es un faldón, con la hit no la vas a penetrar. Las cadenas te van a absorber la bala y no vas a penetrar. No tiene normalización, por lo tanto, como den un ángulo raro, ha dado automáticamente. Entonces, el consejo, pues yo por ejemplo en Clown Wars, yo creo que casi todo lo demuestra que estamos aquí, llevamos en los medios APCR y hit. Mitad y mitad, o 40-20, o alguna proporción así. Y suele pasar que las primeras, por ejemplo los batshats, lo más seguro, yo lo hago siempre, y en los medios, el primer cargador o las primeras balas siempre sean APCR. ¿Por qué? Porque un medio normalmente, lo primero que se encuentra son otros medios. Con la penetración que tiene un medio de tier 10, pero vamos, a bulto tienes que penetrar otro medio de tier 10, porque estamos hablando de penetraciones de 250, si no me equivoco, ahora mismo con los medios de tier 10, y los chasis son blandos en los medios de tier 10. ¿Y qué pasa? Porque si lleva hit, empiezan a hacer rebotes raros. ¿Y para qué quieres 300 de penetración? Si muchas veces empiezan a hacer rebotes raros. Absorben las cadenas. Absorben las cadenas, porque los medios suele pasar que como se empiezan a hacer duelos, empiezan a girarse sobre sí mismos, uno pasa al otro, bueno, se monta el típico barullo de 3 o 4 medios contra 3 o 4 medios, ahí en un follón, entonces empiezan a disparar en los laterales, y las balas hit empiezan a rebotar, unos mágiles se absorben, con cero daño. Entonces suele pasar que muchas veces, en los duelos de batshats, de APCR, de contrato de hit, suele salir ganando el de APCR, porque las balas APCR, si dan una cadena, aún tiene posibilidad de atravesar la cadena, irse al chasis y penetrar. Una bala hit, cero de daño. Entonces, esta discusión ya la tuvimos una vez en Clan Wars, que pasó que tiramos, vergozosamente lo voy a decir, tiramos 5 medios de cargador, contra 2 pesados enemigos, suena duro decirlo, tirar 5 medios contra 2 pesados enemigos, y los 2 pesados enemigos se comieron a los 5 medios, enemigos. Y nuestros 62A hicieron prácticamente cero de daño. Y la excusa fue, es que estaba tirando hit, ¿por qué no los penetraba? Entonces salté yo y lo dije, digo, si estás tirando hit, tienes que apuntar. Así lo voy a decir. Si tiras hit, tienes que apuntar. Si tiráis a bulto, con la hit, te vas a comer los mocos, como dicen. Así que tener cuidado con ese tipo de munición. Entonces, yo en los medios de tier 10, y creo que todos estarán conmigo, recomiendo llevar casi la misma cantidad de hit que da APCR. Y en los casos, en el caso de cargadores como el bachat, llevar casi el primer cargador, si vais rápido por una zona, llevar primero APCR. Depende del mapa en Clan World. Pero bueno, casi seguro eso. No sé si... Buen consejo, chicos. me acuerdo de eso porque me acuerdo de una vez en una Clan World con la bachata en Abadía, dispararle a un E100 con Premium, claro, y dispararle el cargador entero y vamos, donde normalmente tezcan, y ves como se chupó cuatro de cinco balas, y yo diciendo, es imposible. A ver si si disparas con hit, le disparas todas a la torreta y le entras todas. Ya, ya, pero claro, por ese entonces no lo sabía, y me quedé pensando, digo, a lo mejor porque le he tirado este tipo de munición, y lo estuve buscando, pero no llegué a encontrarlo bien por los favores, y bueno, ahora... En general, las balas hit sirven contra blindajes gordos y planos. Al Maus, al E100, el IS-7 de frente, por ejemplo, es muy buen objetivo. De hecho, con un tanque, por muy duro que suene, con un tanque con balas hit, tienes que intentar coger al IS-7 de frente o de espalda. No intentar nunca estar a su lado, porque a su lado solo le puedes disparar la rueda de tracción. Como se te vaya un poco más abajo, le vas a dar a las cadenas, como se le vas a dar un poco más arriba, se le vaya a blindajes espacial y no le vas a entrar. Yo como comandante, a lo que le digo a la gente, es que si tiene un tanque como el T-69, que es un tanque que siempre usa balas de oro, se pongan a jugar random con ese tipo de balas. Cosas como que a mí me han cabreado, es gente que es una batalla larga, y por no saber tirar balas hit, por ejemplo, con el T-57 que dispara mucho, llega y me dice, oye, mira, es que me queda un cargador con tres balas de AP y un cargador con dos balas de hit, en vez de tener un cargador entero. Esas cosas no se pueden permitir. Si realmente lo que quieres es llegar a un nivel alto con tu tanque, lo que tienes que intentar es siempre, sobre todo con tanques de cargador, intentar siempre llevar la munición del mismo tipo. Eso te lleva a que si vas con un solo hit, que te sirve para todo, pero tienes que ser mucho más cuidadoso y tienes que practicar mucho más con ella, para evitarte cosas así. Saber disparar, por ejemplo, si estás bachas contra bachas y tú vas disparando hit, dispararás siempre a la torreta o al frontal. Nunca le dispares a los laterales abajo, porque lo vas a ver en la cadena y te pueden rebotar. Ni a la cadena ni al guardabarros, porque el guardabarros también es espaciado. Aunque parece que no tiene espaciado, el bachas del guardabarros es espaciado. Único punto, es bien. Bueno, tener tipo, y por suerte yo diría que casi en tier 10, cualquier tanque que puede llevar hit o AP-CR, con su penetración estándar, como dijéramos, con AP, por ejemplo, en el T57, casi podrías penetrar todo, si no sabes jugar con hit. O un bachas, por ejemplo, como está haciendo Mobius, quitando mouse, a lo mejor, o E3, o 263, bueno, el 263 de Fener lo puedes penetrar, con el mantenete, pero bueno, que con las penetraciones que se manejan en tier 10, quitándole 100, también, disparando, que el E100 casi que hay que tirar hit, puedes penetrar prácticamente todo con bala normal, pero como ha dicho Mobius, el T69, por desgracia, para competición, te va a tocar usar hit, sí o sí, con un 173 de penetración no vas a hacer nada, entonces, te va a tocar aprender a usar la hit, y tampoco muchas veces, apuntándote, vas a comer tiros críticos, sobre todo el T69, lo pasa muy mal con el T3, como ha dicho Mobius, entonces estás apuntando con el T69 en el lateral, diciendo, aquí no hay blindajes, espaciado, es la zona punt, disparas y dice, crítico, prueba otra vez, y disparas otra vez y dice, crítico, prueba otra vez, y ya te sales desesperado, pero las balas son más complicadas de lo que parece, y lo mismo se puede hablar de los cazacardos, el 268, por ejemplo, lleva hit y APCR, yo en el 268, si vas a npear de muy lejos, recomiendo tirar APCR, la bala normal, bueno, AP, la bala normal, me he equivocado, o tanques como el 50B, que en vez de llevar hit, llevan APCR, también son muy preciados para nipear, una bala APCR para nipear va muy bien, en cambio, las hit para nipear no se recomiendan mucho. las velocidades de las balas que nos has comentado. Sí, lo he dicho, sí, lo he dicho. La hit es muy, muy lenta, más lenta que la AP. Además parece ser que hace más curvatura, chicos, hace más... Como cae, como si caiera, pierde potencia. ¿Alguna pregunta más sobre el tipo de bala? O de lo que sea, si ya... ¿Sí? No, yo lo que estoy a asustar es la cantidad de información que manejáis, madre mía. No, porque ya hay mucha experiencia y ya lo de la bala te das cuenta. Cuando quieres llegar al nivel, ya tienes que poner también ese tipo de cosas. Cuando si alguna vez jugáis a la SL en serio, tú llegarás y dirás, oye, tú estás montando tu equipo y tú, si sabes las reglas de la SL, van eligiendo dos y dos. Tú eliges dos, el otro elige dos, y así. Pues si tú estás eligiendo y ves que el otro elige IS-3 y tú estás pensando en llevar cargadores, inmediatamente dirás, los 69, descartado. 50-100 que tiene una PCR. Y viceversa, si dices, oye, ¿qué está llevando esta gente? ¿Un T-32? Pues, coño, los 69, tiene una torreta bastante troll que te saca bastantes rebotes y el oro puede penetrar a un T-32 en los laterales de la torreta, si no le das directamente en el mantelete, si le das en los cachetes, le puedes penetrar con balajit. Pues ya cambias tu estrategia a llevar T-69. Y son cosas que tienes que tener que tener en cuenta. Igual que pasa con el T-57 y el 50B, que buscas movilidad, pues ya te tienes que ir al 50B. Necesitas algo que snipee, te tienes que ir al 50B. Necesitas algo que snipee y tenga depresión, pues ya ahí el T-57 es tu elección. Que quieres un tanque que llegue a un sitio y recargue muy rápido y haga mucho daño, pues ya te vas al 57. Que ya llega un punto en el que cualquier cosa pequeñita te indique cuál es la cosa óptima para elegir. Te puedes ganar o perder una partida. Exactamente. Esas son las cosas que deciden una batalla. Y así no tengas que pensar que lo tenemos claro. No es raro la Clan Wars que se dice para esta posición hay que llevar un cazacarro que haga no sé qué o un medio que haga no sé cuánto. y aparecen 100 opiniones en ese momento. Pues yo llevaría... Hay que llevar un cazacarro aquí para hacer daño porque va a pasar el enemigo de lateral y te lo van a pintar. Ah, pues yo llevaría un 263. No, un 263 no lo lleve. Lleva un WTF que eso lleva cargador. Y sale otro. No, el WTF no va a estar cargado. Tienes que llevar un 268. Diré más falta de las Clan Wars, ¿eh? Sí, y es el típico debate. Y al final el comandante hay que decir ponte esto y ponte... Que oro por saco. Ponte este tanque y te vas allí. Y ya está. Pero cada uno al final tiene una opinión y con los medios todo de lo mismo. Y al final te dice no, pues venga, se va a llevar un Leopard. Ponte un Leopard y al final te dice no sé, yo no tengo camuflaje en este y me cago en todo ponte en algo que tenga camuflaje en nada. No, me puedo decir... Por ejemplo, estoy subiendo ahora el medio del chino y me está pareciendo una brutalidad. El cañón que tiene de pegar 400 años en cuenta es brutal. El problema que tiene es la depresión. La depresión. El que no tiene depresión. Claro. Pero con mapas llanos... Madre mía. Por eso precisamente el 121 no se usa en clanware. Se usa... Creo que hemos usado nosotros dos o tres veces nada más en mapas llanos en los que puede ir con el grupo de medios y empezar a soltar ahí guantazos como si fuera un pesado. Porque se fallan muchos tiros o pierdes muchos tiros por no tener depresión. ¿Qué voy a decir, chicos? Nos falta un tozo de elección. Nos falta, como siempre, poner muro banca y practicar el asalto de que los medios se coman, por ejemplo, un grupo de pesados. No sé cómo lo veis. Por ejemplo, que siempre viene bien muro banca por la colina o... Creo yo, vamos. No sé. Yo tengo tiempo. Vamos a ver. Vamos a ponernos un grupo de pesados. Vamos a poner pesados clásicos como el IS-3, por ejemplo. Quitadme. Edu, no. Tú no esperas, comandante. Vamos a ponernos... Pues nos ponemos los de Monter si quieren los pesados y que se pongan ellos los medios. Poneros, chicos, los que estáis... ¿Los alumnos ponen los medios de tiro ocho? ¿Van a tirar ahora y ponerse raciones y eso? Montero que quiera. Yo voy a salvar a ese estándar. Yo voy a tirar explosivas y le he puesto suspensiones mejoras al tanque, no sé por qué. Me he gasto un dineral, le he puesto suspensiones mejoras a todos los tanques de tiro. Estás siguiendo el consejo de Alien, ¿no? Sí, estoy siguiendo el consejo de Alien. Voy a ir dando gotes con el tanque por el mapa. Me viene muy bien. Así que poneros todos los tanques. Si no tenéis... Si tenéis medio de tiro 9, poneros medio de tiro 9. Si no tenéis 8, me refiero, chicos. Porque algunos veo que tenéis puesto 6 o 7. Si tenéis un medio de tiro 9, mejor antes que un 7 o un 6. Llévame a tu equipo, sabrá. Vamos a poner, a ver, todos a... ¿Puedes invitar...? Sí, he invitado a... ¿He invitado a la gente? Ah, pesado. No. Le voy a poner Edu quien queda de los nuestros en la derecha. Ah, sí, Magic Kay. Vale, vamos a poner... Dragon estaba por aquí también, no sé si... Si queréis, puedo poner la artillería. Se ha puesto un pesado porque también se venga para nuestro lado. Cazamos algún medio movimiento. Ahora tú que te has puesto barba. No te vayas con que no va a dar barba. A ver, ahora entro. Bueno, pues lanzo ya, que si no se va a alargar esto mucho. Sí, pero muy disparasado está. Sí, pero muy disparasado está. Sí, de la gente un poco. No, 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 no. Si no es para... Si lo vamos a mezclar, sabe decirte que... Vale, vale. Bueno, pero si ya los tenemos... Me quedo... Me dejó falta otro día que se ponga tanque. Creo que se ha ido. Otro día se fue. Ah, no me he salido. Vale. Bueno, 7 contra 11 está bien. Pues no estaría mal, pero bueno, vamos a intentar... Como podemos repetir, si queréis, hacemos 7 contra 11. Dijéramos en tal y... Y luego si queréis, hacemos como dos grupos y dos grupos o algo así. Vamos para... Vale, algún concepto de... Vale, eh, tanque que ya sé. No vamos a tenernos a los locos. A ver, chicos, nosotros vamos a esperar en... En B2. En B3, B3, B2. O B3, B2. Vamos a estar allí con los pesados. Vamos a... No os tiréis de golpe. Vamos a colocarnos tal. Y vosotros venís por línea 1, 2 o 3 y 4. O sea, coordinaros para intentar hacer un resalto total con los medios. ¿Por qué he dicho 1, 2, 3 y 4? Porque conviene que os tiréis por... En varios grupos por diferentes zonas. Sabrán, dejadme. Esta parte a mí que esto te va a perder. Iremos a la línea de E, a D2, en la vaguada S, aparte que habéis ser... Y cuando os tiréis, avanzáis por la línea de 2 los tanques como el Centurión, Persing, los T-34, los T-34T con las torretas y los Indian, y Cromwell, T-34, flanqueáis por arriba y por la derecha, ¿vale? Cuando os vayáis a tirar. Bajáis en dos grupos distintos y el de frente que aguanten los tanques que tienen más torretas, ¿vale? Cuando pasáis por aquí el Focus siempre es el 56 nuestro. Es un tanque muy blando que tiene mucho daño y lo matáis rápido. Os echa, ya sabéis lo que te va a pasar. Se ha puesto el 50-100 para repartir y para ser el primer de la real. Y recordar, chicos, otro consejo. Si os está mirando un tanque, no sale que si disparáis. Los que tienen que salir a disparar son los que tienen... Digéramos, a los tanques que no le están mirando. O sea, por ejemplo, si alguien está mirando para adelante y pues que salga un Indian por arriba y dispare y se esconda y ya está, automáticamente. Bueno, pues cuando queráis empezamos. Ya estamos listos. Tenéis que sobrepasar, chicos. No juguéis con los pesados a manteneros atrás. A ver si que estáis atrás, estáis 44. Tenéis que venir con los compañeros que están haciendo. Nos han coordinado. Cambiame a mi de equipo ahora si queréis, sabrán. Sí, y los coordinas todo. Sí. Vamos a hacerlo con Kai que eso lo va a hacer perfecto y va a quedar... ¡Juevemos como este y acabaremos con ellos! Concentrón, más bien, Edu. Soy un espía ruso, ¿qué? Cuidado que van a por cosecha. ¿Dónde se habrán movido? Vale, ya te vale, que tenemos un Kai infiltrado, como el portero ese de Nigeria del otro día. ¡Juevemos! Busquemos otro adjetivo. ¡Movido ese, tía ruso! ¡Fuera destruido! ¡Hola! ¡Fuera! Mándame a mí a movido para allá con dos medios para allá. Pero bueno, antes de matar al último, bueno, vamos a... se va a salir, ¿eh? ¿Sí? Y Alejandro y Sarko. Es de ello que me faltaba gente, tío. Cromwell y T-34 no se han movido, o no se han pintado. Están a FK, los dos chiquitillos. Vale. ¿Qué voy a decir, chicos? Vamos a ver, los varios que he visto, los que os habéis tirado por línea de dos, ¿os habéis abierto a línea de uno? No, no hay que abrirse a línea de uno, ¿eh? Nunca. Lo más seguro es pegarse a la colina. Es cierto que a lo mejor no tenéis tiro por la depresión de cañón, pero si estáis pegados a la colina, seguramente el chasis os lo tape alguna vaguada y solo deis la torreta que la tenéis dura. Luego, tampoco os tenéis que tirar por línea de dos automáticamente. A lo mejor os tenéis que pegar a la colina, pintar al tanque pesado y aguantar a esa... Esperar a que se tiren la gente del 4. Por detrás. De hecho, si esto fuera una partida realmente organizada y supierais que estaban los pesados ahí porque lo habéis pintado, sois medios, si tenéis un medio rápido podéis pintar desde F2 a los pesados cruzando, lo que haría un comandante normal sería dejar a medios en línea de dos, en F2, G2, pintando la curva para que esos pesados ya si avanzan se van a llevar todos los grandes. Y ahora mueves el resto de tus pesados a los arbustos que hay en A6, A7. Y snipeas a sus pesados desde detrás. Los pesados no tienen visión ninguna, no te van a ver en ningún momento. Y los machacas cuando tú eres invisible y si te vienen, si deciden los pesados tirarse, oye, vamos a tirarnos contra G2 porque no están disparando desde detrás. Le dices a tus medios, mira, correr, poneros en los arbustos de K5 y cuando lleguen los pesados le vuelvas a hacer lo mismo porque los medios de A7 te los mueves a D2 y siempre tienes a los pesados troleados. Vale. Para los hit 3. Pero vamos, la explicación rápida. Junkie y maza, chicos, tenéis que tener como dijéramos una parte quieta y luego la maza que, bueno, martillo que rodee a todo. Entonces, tenéis que dejar el spotado en D2 como ha dicho Mobius y luego ya moverte por A4 o A5 que debería ser un poco más pro o tirar los tanques por arriba o por 4. Voy a preparar el 69 y me mueves al otro, ¿vale? Bueno, pues tú coge pesado Barba, ponte el IS6. Sí, que me cambia Barba por mí y voy yo con el 69. ¿Ya puedo ver el 69 también? Sí, meto conmigo, vamos. Joder, bravillas. Ahí demostró que es lo que no hay que hacer con medios. No, es que de los errores también se aprende. No, y vamos a decirlo. Lo primero que había dicho antes es que el focus al 50-100 y el 50-100 estaba atrás arriba. Cosecha, Cosecha, viendo lo que le ha asustado y se ha escondido y viendo lo que le venía a sacarlo. Yo creo que íbamos a salir más adelante. Y la escucha, a escuchar el focus y se ha ido rápido a esconderse. ¿Sabrán? ¿Barba entra? Estoy invitando los movios para allá. Pues barba pesado, barba. Esto hay que llevarlo un poco, chicos, 5 contra 13. va a entrar barba y un IC3 más que se ponga así alguien con IC3 que vaya el equipo de pesado. Mira, 16. barba allí. Estamos uno más y con eso más o menos tenemos uno, pero tenemos uno, tres tanques que son tier 6 y tier 5. Sí, pero para igualar un poco el comandante para que sea igual si alguien tiene un pesado. No, bueno, si no así, venga. Sí, hombre, para que sea lo simple. Sí, yo creo que lo más importante. Lo importante creo que es el movimiento lo más importante, que vean. Sí, sí, ahora lo vamos a organizar. Vamos para allá. Nosotros nos quedamos ahí y vosotros organizadlo con tiempo, chicos, que quede... No oímos. No, todo es igual que oíguen, vayamos igualmente. Vamos a aquí, chicos, esperamos aquí, ¿vale? Y lo organizamos. Mariano, ¿os oído tú que hay enemigos? Yo creo que no, ¿eh? No sé. ¿Dónde tenemos que ir con esto? A B2, B3 y todo eso, barba. Típica esquina que me gusta a mí. Yo sé que he cargado balas de oro. Pues yo lo llevo equipado esto con... Vale, porque lo llevo yo con... Hasta con calcón lo he puesto, no me he dado cuenta. Vamos ahí, ahora comentamos. Equipo, equipo. equipo. Por ejemplo, Sartox, tú... los vas a pintar cruzando sin que a ti te pueden hacer nada. El resto de medios, si cogemos tiro donde está ahora Siremorti, les podríamos disparar sin problema. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. A ver, chicos, por la izquierda van ahí cuando avancemos. El Centurión con los dos Indian, ¿vale? Los dos Pershing, ¿vale? Vais a subir por arriba, ¿vale? Vais a entrar por arriba. El T-34 y el T-32 irán por la izquierda con el Centurión también, ¿vale? Ir por la izquierda significa, ¿vale? Cuando salga, avanzar poquito a poco, pintarlo, intentar aguantar ahí, no ponerte donde estás con el India Valiant, ¿vale? Ahí abierto nunca, ¿vale? Que es lo que decíamos antes, pegado a la montaña, ¿vale? Por la derecha saldremos T-69 con el T-44 y los pequeñitos, el Cromwell y el M-4, ¿vale? Haremos un ataque coordinado, saldremos los tres flancos a la vez, ¿vale? Nos acercaremos los 69, se acercarán los Pershing jugando con la torreta arriba y en ese momento presionarán los de la izquierda, ¿vale? Lo que hay que hacer es tirarnos aquí, sobrepasar y rodearles, ¿vale? Y cuando estemos ahí en medio del fregado a marcar Focus, ¿vale? Mobyo y yo lo marcaremos y ya veréis cómo funciona bien, ¿vale? Por delante tienen que ir Centurión, ¿vale? Primero siempre el Centurión con los dos torreteros T-34-2 y el 3, ¿vale? Que pueden usar un poco la torreta y los indian cubriéndoles atrás y por aquí arriba los dos Pershing, ¿vale? Cromwell y M4 aquí con Mobyo, con Migo y con T-XB, con Luz. Vete aquí, Sartok, a este lado. Vale, los Pershing empezarían a asomar ahora, ir asomando por ahí un poquito y los 69 con nosotros y Centurión lo mismo, ¿vale? ¿Veis? Spoteamos algo, intentáis disparar si podéis, ir avanzando, ir avanzando, tenemos que ganar la posición, ¿vale? El flanco izquierdo aguantáis un poquito y vais moviendo sin recibir daño, ¿vale? Y ahora presionáis, aguantad aquí, Mobyo, aguantad, aguantad, no te tires, Luz. Mira, al IS-3, Mobyo, Luz, buscáis tiro y le damos. Y ahora presionáis los indian con todo, vamos, chicos, presionad fuerte el flanco izquierdo y los Pershing os venía aquí arriba también, H6 Focus es lo que vamos marcando, ¿vale? No, IS-3, ese. Venga, KV-5 ahora. Venga, chicos, KV-5, Focus, tirarse, ¿vale? KV-5 no. Tirarse, indian, tirarse, centurión, avanzar, avanzar, no os quede ahí. Al 50-100 ahora, venga, al 50-100. Venga, Focus al 50-100, chicos, nos tiramos, vamos. Tírate, Luz, pasa entre medio, como estoy haciendo yo, ¿veis? Tienes que pasa entre medio porque van siguiéndonos con los cañones, si veis lo que ha hecho ya, con el lower, me ha seguido con el cañón a mí, ¿veis? Y ahora Focus, chicos, a los que menos vida tienen, IS-3, 700 y IS-6. ¿No disparéis a otro que no hayan sido los que hemos dicho? IS-3 y IS-6. Ahí está. Ahora el lower, chicos, elimina el lower rápido. Focus a él. Al lower, al lower, al lower. No disparéis a ningún otro. Ay, y ahora matáis el 30-100. Chicos, hemos ganado, ¿eh? Nuestra misión era matar a Kay y a Mobius, que habéis muerto. Habéis perdido, chicos. Habéis matado. Así es como se haría un ataque, coordinador. De todas formas, os voy a, ya que habéis dicho lo de Murobanca, si le parece bien a los comandantes, voy a subir una replay aquí de una partida de ayer de Murobanca que hicimos una cosa similar con todos los medios y podréis ver lo que hace un grupo grande de medios contra otro grupo de medios, pero marcando un buen Focus. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo que sí marca el Focus y otro equipo que no marca Focus, ¿vale? Por si a alguno le interesa verlo. Pues ya dejaré la replay como archivo en los comentarios de YouTube subida para que la baje quien la quiera ver. Pues no sé si renderizarla, creo que la voy a renderizar y la voy a unir al vídeo, porque como vamos a cambiar de versión de aquí a 20 días, quien vea luego la lección no la va a poder ver la replay, así que la renderizaré y la pondré. ¿Sabéis algo sobre la fortificación o cómo ha funcionado eso? Pues sabemos lo que... Vamos a poner una versión de prueba después de la 9.1 solo para las fortificaciones, para que la gente vaya probando, pero básicamente las antiguas compañías con bonos de créditos, de experiencia y tal, pero básicamente es una forma de darle vida a las compañías y a través de esa forma de darle vida a las compañías pues que los clanes que no pueden mantenerse en el mapa global tengan algo que hacer entre comillas como clan, no solo las batallas de equipo. No, por lo que tengo entendido yo o por lo que estábamos viendo esta tarde, tendrás que hacer un tipo de misiones o algo así, ¿no? Sí, retas otros clanes y te dan tier 6, 8, 10 que son las antiguas compañías y con eso ganas recursos cuando ganas otros clanes y con esos recursos fabricas edificios que te dan un bonus. Oye, pues 50% más de crédito en las batallas de estas, no, en los retos, eso. Tres veces la tripulación de la experiencia en esas batallas. Entonces, te da incentivos para seguir jugando y cada vez lo difícil pues lo subirás con esos recursos que ganas o pierdes si te atacas a ti. Sí, otra forma, otro modo de juego. Otras formas, puntualizar. chicos, tenéis aquí arriba la replay por si la queréis descargar y veis lo que hemos hecho ahora medios contra medios, ¿vale? Por si queréis ver un ejemplo y que sabrán lo suba. Me estoy poniendo yo. Bueno, pero hay que decir que tuvisteis suerte porque hubo tres oneshots de la arte. Bueno, pero igualmente, a ver. No, no, sí. Se nota que uno hacía un poco y el otro no. Claro, por eso digo, cuando caen como palomitas y explotan con el ruido nuevo este de Wargaming como palomitas, pues... ¿Qué iba a decir sobre el modo fortaleza? Bueno, estamos aquí alargando esto, pero bueno, es decir que como todo Wargaming que lo está desarrollando, puede ser que ahora lo hagan bien, pero puede pasar como las batallas históricas que van a tener que prácticamente remodelarlas prácticamente de cero. Entonces, lo que están mostrando ahora puede ser que haga una primera versión del test y no funcione bien o funcione muy bien y termine la cosa como tiene planeado o vea que al principio funciona bien y luego la gente se desengancha. Entonces, pero bueno, que de momento parece que tiene muy buena pinta, como ha dicho Mobius, parece que va a ser algo muy chulo. Pero vamos, y también han dicho que... como dijéramos rangos y hasta nivel 5 no te pueden atacar otros clanes. Entonces, clanes pequeños o que solo quieren tener una fortaleza tal para gestionar, pues con que no suban a más de nivel 5 no les puede atacar nadie y van tirando con bonificaciones más pequeñitas pero van funcionando. Es de que han dicho eso, entonces, va a estar bien. Aparte, creo que pueden entrar los clanes que tienen 20 jugadores, una cosa así. 20 más para poder generar fortaleza. Ya que los clanes pequeñitos sí que podrían entrar. Y bueno, chicos, alguna duda ya relacionada con el juego. Ya vamos a dejarlo en el juego porque ya siempre damos consejos matrimoniales, ya podemos alargar esto, pero algo del juego, chicos, ¿alguien sabe cómo ha quedado España? van cerrar, van cerrar, van cerrar, van cerrar, van cerrar. Vale, ¿ves? Acaba de marcar torres, pero, aquí la gente va con retraso. Bueno, pues, si, esto hasta que ha llegado, pues, también debo decir, nos queda, que he subido una repli de Prokhorovka y no de Murobanka, ¿vale? Ahora lo cambias. Es decir, que la siguiente... Murobanka es la que he subido, la que estoy mostrando. Está bien, está bien, vale, perfecto. Es decir, la siguiente lección realmente no están cerradas porque sí tenía pensado dar como pesado y medio lo primero. Lo que pasa es que tú estás en el seto, así se va a ver mucho. No, pero yo me tiré luego, pero cuando nos tiramos dentro yo por el flanco. No, y que cuando sabrá lo edite, puedes poner la cámara libre y mostrarlo. pero igualmente yo voy a... Yo vendo miserablemente a Barba para que muera allí. Quiero decir, chicos, sobre la elección es que la siguiente no está cerrada, que hay que dar los cazacarros ligeros y artillería. ¿Cuál damos la siguiente? ¿O qué os parece bien a vosotros los alumnos también? ¿Cuál os gustaría dar? Hay que dar las tres, pero no sé qué es preferente para dar la primera, si... Bueno, eso lo podemos debatir después. Teniendo en cuenta que el violado del matchmaking en la próxima versión, dejarlos ligeros para más tarde. Para el final. Vale, pues daremos... Si está Barba daremos el arti y si no, daremos los cazacarros. Así que Barba es nuestro especialista en fuegos artificiales, ya que es valenciano, se le da muy bien las artillerías, todo lo que explota. Pero lo dejaremos para el este. Bueno, pues hasta la semana que viene. Venga chicos, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sartor no sé si te habrá preguntado algo por privado o no. Sobre... ¿Qué? Sobre el torneo. Sartor. Es que a mí me abría la de Prokhorovka, no sé, se me habrá quedado tonto a mí. Se me abría la última que hemos jugado hoy. Esta es la que estoy mostrando. Vale, la que está en subida, ¿no? La que pone... Sí. La que está en este canal, no cae, es la única que... Sí, la vuelta ha subido otra vez porque a mí no da problema, vamos a ver el capilla. Luego esta noche un bañar a Paramedena. A ver, que abra el tuit. Sí, una que hacemos un ataque todos los medios contra otro grupo de medios grandes arriba. Sí, sí. En B2, B3. Exactamente. Es que es justo el sitio donde estábamos y justo como lo hemos hecho ahora. Solo que íbamos con guafentrol y más cosas, pero se puede ver perfectamente cómo hacen el mismo ataque. Sí, y ahí ven cómo me matan. Y cómo sabrán ser suicida. Ah, sí. ¿Esa es la que hago yo el suicidio? Sí. Sí. Ah, pues a lo mejor me la... No, pero esa cuando me... No, iba a decir, pongo yo la mía que me matan al principio y caminando a cámara, ¿no? Porque me cabreé y me parece que minimicé y me fui al salón a morrerme la lengua. Claro, ya la he cogido yo con todo el minador. Mejor que me suicide, ¿no? Sí, sí, por la parte de arriba. Sí, 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 ya lo sé. Tú ya sabes cómo soy yo. Tengo la sangre... Tenías que haber esperado a Kai y haber entrado por detrás como entró él. Eso es lo que tienes que hacer. No, 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 no. Quería morir ahí, como no. Bueno, nosotros tenemos que... Sí, tenemos que hacer la reunión nuestra cuando termine Mariano de emitir. ¿Te emitirías? ¿Está dragón arriba? Sí, está esperando. Bueno, sí, ya ha acabado. Vale. Bueno, gente, buenas noches a todos y gracias. Venga, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. ¿Tengo que ir yo a la reunión?